Presidente, ¿quién la nombró a usted tesorera del Partido Popular? A mí me nombran, conforme indican nuestros estatutos, el comité ejecutivo. ¿Quién propuso su candidatura? El presidente, tal como dicen los estatutos. O sea, que a usted le propuso el señor Rajoy. Sí, sí, así le dicen los estatutos. Usted fue candidata a suceder al señor La Puerta en el año 2008. Perdón, que no lo he dicho. Usted fue candidata a suceder al señor La Puerta en el año 2008 cuando el señor La Puerta abandonó la tesorera del Partido Popular. ¿Es así? No, en absoluto. ¿No se propuso su nombre? En absoluto, yo en el año 2008 estaba trabajando en la Comunidad de Madrid y no tenía absolutamente ninguna relación con el Partido Popular. Ni se me hubiera ocurrido tenerla. No era candidata a suceder a nadie en el Congreso de 2008, pero porque no tenía ninguna relación con el Partido Popular. Nadie propuso su nombre en el año. ¿No le consta que nadie haya propuesto su nombre? No, no es que no me consta. Es que seguro que no. Si yo no tenía ninguna relación con el Partido Popular. Nunca he oído hablar que se propuso su nombre en el año 2008 para suceder al señor La Puerta. A ver, que es que es imposible. Es que yo no tenía ninguna relación con el Partido Popular. A mí nunca me han propuesto mi nombre para suceder al señor La Puerta. ¿Usted conoce a la señora Mario de los del Cospedal? Hombre, como no la voy a conocer. Si es la secretaria general. ¿Desde cuándo? Desde que entré. Vamos a ver, conocer, conocer. Ella tuvo distintos cargos en la Administración en épocas que yo también tenía cargos en la Administración. Por ejemplo, yo estaba en el Ministerio de Sanidad, ella estaba en el Ministerio del Trabajo. O sea, conocer, conocer hace mucho tiempo, sí. Ahora, como 20 años o 30, quizás. No, no tengo ni idea. Menos. Menos. Soy bastante mayor que ella. Gracias, señora presidenta. ¿Usted está hablando de tesorera o cuando me nombraron gerente del PP? Cuando usted estaba en su casa, no había ido nunca a Génova, no conocía a nadie del PP. Perdón, que no le he entendido. ¿Cuándo era gerente o cuando me nombraron tesorera? Cuando me nombraron gerente. Cuando me nombraron gerente es cuando nombraron tesorero a José Manuel Romay Becaría. Sí. Yo coincidí con José Manuel Romay Becaría en el Ministerio de Sanidad cuando él era ministro de Sanidad. Tengo una muy buena amistad con él y yo fui de gerente al Partido Popular por José Manuel Romay Becaría. Perfecto. Ahora le voy a preguntar por la etapa desde la cual usted es gerente y después tesorera. Más o menos aproximadamente a cuánto ascienden los ingresos anuales del Partido Popular. Pues si quiere se lo miro. Sí. Ingresos. En el año 2016, 42,5 millones de euros. Y en el año 2012, por favor. Ese no sé si me lo he traído. No me lo sé. O sea, no creo que tenga el 2012. Bueno, a lo mejor lo tengo. Bueno, es que en el año 2012, según lo que tengo aquí, 89 millones. 89 millones. O sea, que ustedes en el año 2012 ingresaban 89 millones y ahora dice que ingresan 46 millones. 42. 42 millones. 42. Han perdido ustedes mucha capacidad de ingreso, ¿no?, desde el año 2012 hasta el año 2017. Sí, claro. ¿Les ha ido mal? Hombre, ¿cómo no va a ser normal si se…? No, no digo que les ha ido mal. No, no, no. Es que no se ha ido mal. Le voy a contar. Durante dos años, cuando en el año 2011 el Partido Popular gana las elecciones y entra a gobernar, y como estábamos con un nivel de déficit complicado, etcétera, etcétera, se bajaron por dos años consecutivos en un 20% las subvenciones a los partidos. Un 20% dos años consecutivos, más lo que hayamos podido perder en las últimas elecciones, hace que nos pongamos en un 50% de bajada. No quiere decir que es que hayamos perdido el 50% de nuestros votantes, ¿eh? No. Se han bajado las subvenciones un 40%. ¿Usted podría decirme que en el año 2012 dice que los ingresos del Partido Popular eran de 89 millones de euros? ¿Qué porcentaje de esos ingresos venían de los recursos públicos, de las distintas subvenciones que provienen de la Administración pública y qué porcentaje proviene de donaciones? Eso se lo puedo contar de este año. Del año 2012 no lo tengo. ¿Y de este año podría decirnos…? Sí, sí. Alrededor de un 86% son recursos públicos y el resto recursos privados. ¿Y usted cree que es posible que en el año 2012 el porcentaje de recursos privados fuera mayor de lo que es ahora? ¿En el año 2012? Sí. Es que no me lo sé. No le puedo opinar, no me he traído los datos. ¿Y podría aportar a esta comisión esa información en el título? ¿Por el porcentaje de recursos? Si lo piden, a mí me da igual aportar las cuentas del 2012. Se lo pediremos, ¿no? Se lo pediremos. Porque efectivamente entre el año 2012 y hoy se produce una modificación legislativa que seguramente afecte a la cantidad de donaciones que se pueden aceptar y es posible que eso explique el salto, ¿verdad? O que eso también tenga algo que ver con que ustedes ingresen en el año 2012 89 millones de euros anuales y que en el año 2016 ingresen 42. ¿A cuánto asciende la deuda del Partido Popular? ¿La deuda del Partido Popular? Sí. Pues muy poco. Porque gracias a Dios tenemos una situación del partido muy saneada. Los únicos créditos que tenemos son los créditos electorales, que ya sabe usted que cuando vienen las subvenciones se cancelan. Y vamos a ver si se lo diga. Mire, por cierto, si le puedo decir cuántos eran los ingresos de origen privado en el año 2012 eran un 13%, o sea, igual que ahora. Los mismos. Entonces, es extraño que se pueda explicar ese 40% de caída. Bueno, en fin. Pues si se lo he explicado, que ha bajado dos años. Claro, pero si se explica por la financiación pública, entonces no es lógico que mantenido el mismo porcentaje no tenga un mayor peso. No sé si me explico. ¿Cómo que no? Que baja la financiación pública, ha bajado un poco la financiación privada y mantiene el mismo porcentaje. No, tendría… No, perdón. Y en otras cuestiones le aseguro que me puede liar, pero en lo económico me lo sé. Bueno, en los porcentajes a mí tampoco me puede liar. Se lo digo, ha bajado la financiación pública, ha bajado la financiación privada y se mantiene en el mismo porcentaje. Así de sencillo. ¿Y por qué ha bajado la financiación privada? Esa es la pregunta. Porque, que yo sepa, y usted también me imagino que lo sabe, se ha regulado un límite a las donaciones y se ha regulado que no se produzcan donaciones de empresas privadas. Luego, por eso ha bajado la financiación privada. ¿Cómo no va a bajar? Vale, de acuerdo. Entonces, eso explica. Creo que la respuesta es evidente. Mire, de deudas tenemos la deuda a largo plazo, porque ya sabe usted que la deuda a corto plazo son acreedores y cosas pequeñas. De deuda a largo plazo tenemos en el año 2016 24 millones de euros. Ustedes deben ahora 24 millones de euros. Eso quiere decir que han amortizado mucha deuda en los últimos años. Han amortizado deuda en los últimos años. Sí, sí, hemos amortizado deuda porque la única deuda que teníamos en general es deuda hipotecaria y la mayoría de la deuda era la hipoteca del edificio de la sede central, que la hemos amortizado anticipadamente y tenemos ese nivel de deuda. Pero, vamos, las cuentas las tenemos ya publicadas en la web, así que las del año 2016, o sea, que las pueden ver. Y los créditos que tenemos y con qué bancos y qué tipo de interés, etc. Usted ha hablado de abonos, de que se efectuaban abonos a ciertos cargos del partido y ha relatado que los cargos eran el presidente, secretario general y vicesecretario. No, yo no he relatado que los cargos eran presidente, secretario general ni vicesecretario. Usted ha hablado de abonos y ha dicho… Sí, ha hablado de los cargos. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho de presidente, del secretario general ni nada. Y, por supuesto, no se le abona nada al presidente ni al secretario general. Son cargos públicos incompatibles. ¿A quién se realizan los abonos? Ya le he dicho que por protección de datos no lo voy a decir. Lo digo a quien lo tengo que decir, que es al Tribunal de Cuentas. De acuerdo. ¿Quién decide a quién se le pagan esos abonos o complementos de sueldo y a quién no? ¿Quién lo decide? Sí, dentro del PP, ¿quién lo decide? ¿Quién decide a quién se le… Bueno, lo decide usted. ¿Es usted la que lo decide? El comité de dirección, no. Se decide el comité de dirección, como es lógico. Lo decide el comité de dirección. ¿Aproximadamente cuántas personas cobran abonos complementarios? No se lo voy a decir. Eso no es protección de datos. Eso es obstrucción a los trabajos de esta comisión. Vamos, no creo que sea obstrucción, porque se lo voy a decir de otra manera. Es que no sé qué tiene que ver con el objeto de la comisión, así que no creo que entorpezca nada. Pero no se preocupe, que yo puedo discernir lo que tiene que ver y lo que no. Yo también lo puedo discernir. Claro. Pues lo podemos discernir. A eso no lo voy a contestar. Entonces, usted no contesta a qué número de cargos está cobrando abonos complementarios a su sueldo en el Partido Popular. Exactamente. No considero que forme parte del objeto de esta comisión. No, está obstruyendo el trabajo de esta comisión. ¿Podría decirnos cuál es el importe máximo y el importe mínimo de los abonos complementarios a los salarios que cobran los cargos del Partido Popular? No, le puedo contestar, porque no considero que forme parte del objeto de esta comisión. ¿Podríamos decir que la horquilla de complementos o abonos complementarios oscila entre 100.000 y 200.000 euros anuales como complemento a los salarios que ya tienen esos cargos públicos? No, le voy a contestar, porque considero que no forma parte del objeto de esta comisión. Bueno, más o menos, ¿qué porcentaje de gasto supone, en relación a los presupuestos generales del PP anuales, los complementos o los abonos de complementos a los salarios de los cargos del PP? Ya le voy a decir lo mismo, pero le voy a decir ínfimo, porque es así. ¿Podría especificar un poco más qué significa ínfimo? Ínfimo, pues ínfimo es ínfimo. O sea, es que ni se me ocurre hacer la proporción de esos gastos, entre los gastos totales del Partido. Es que no sabemos cuántas personas lo cobran. No, pero si es que ya le he dicho que, como no forma parte del objeto de esta comisión, no se lo voy a decir, no le voy a informar de eso. O sea, por protección de datos yo no le voy a informar de nada de eso, y porque no forma parte del objeto de esta comisión. Usted elaboró en el año 2013 un informe interno sobre… Perdón, que no le he dicho. En el año 2013 usted encargó la elaboración de un informe interno sobre el estado de cuentas del Partido Popular, y allí especificó que, efectivamente, los cargos directivos del Partido Popular habían cobrado estos abonos complementarios a su sueldo, pero que todos ellos les había aplicado retención de IRPF y estaban debidamente documentados. Sin embargo, el propio Rodrigo Rato, para el cual usted trabajó como asesora hace ya muchos años, declaró ante los juzgados que, efectivamente, cobraba estos complementos, pero que no declaraba IRPF y que estaban en negro. Ustedes salían en ese informe que se basan en declaraciones juradas. No todos los cargos que cobraban esos abonos complementarios a su sueldo habían presentado declaración jurada, pero que se basaban esa auditoría interna, o como le quiera llamar, en las declaraciones juradas de los cargos del PP. Puesto que Rodrigo Rato mintió y luego declaró ante el juez que, efectivamente, no había aportado a la Seguridad Social las retenciones correspondientes, ¿hicieron ustedes, tomaron alguna iniciativa para identificar si el resto de los comparecientes que habían declarado o jurado ante el partido que habían declarado esa renta ante Hacienda, finalmente, si lo hicieron o no? Yo la auditoría la hice sobre las cuentas, no sobre las declaraciones de nadie. O sea, lo que se auditaron fue las cuentas, las cuentas del partido, las cuentas que se conservaban en los archivos, con sus correspondientes registros y documentación. Eso es lo que auditamos y eso es lo que vimos, que las remuneraciones a trabajadores y colaboradores que estaban asentadas en contabilidad tenían su correspondiente documentación, eran legales y tenían toda retención Hacienda. Eso es lo que nosotros comprobamos con la auditoría interna. Lógicamente, no nos metimos en ningún otro tipo de investigación, como es lógico. Pero en el informe que ustedes presentan dicen que han tomado o que cuentan con declaración jurada de las personas que cobraban esos sobresueldos, de que habían declarado a Hacienda esos sobresueldos. Y en el caso concreto, pongo Rodrigo Rato, pero podríamos hacer una lista larga de personas que han cobrado esos sobresueldos y después han declarado en sede judicial que no lo habían declarado a Hacienda. ¿No les preocupó esta situación? ¿No les preocupó que efectivamente hubiera gente como Rodrigo Rato que estaba cobrando sobresueldos y que no estaba declarándolo a Hacienda y que ustedes, sin embargo, les hubiesen mentido en esas declaraciones juradas y que, por tanto, estuvieran haciendo una contabilidad con gente que estaba mintiendo? ¿No les preocupó eso? Yo no he oído nunca –será que no me sé todos los procesos, como es normal y lógico, porque yo no me dedico a seguir los procesos judiciales, sino a lo que tengo que hacer, que es a gestionar el Partido Popular–. Yo no he oído nunca que el señor Rodrigo Rato haya dicho que le pagaban sobresueldos el Partido Popular y que no los declaraba Hacienda. Yo no lo he oído en ningún sitio. No, no lo he oído del señor Rodrigo Rato ni de ningún otro dirigente del Partido Popular. No sé en qué proceso ha dicho Rodrigo Rato eso. En el tiempo que usted ha sido gerente o tesorera, ¿se ha hecho algún préstamo a algún dirigente del Partido Popular? ¿Usted ha autorizado o ha participado en la autorización de algún préstamo a algún dirigente del Partido Popular? Nosotros, en el Partido Popular, como en cualquier empresa, cualquier ente, damos préstamos de anticipos, claro, que luego se devuelven. Pues sí. Sí. ¿Cómo no vamos a darlo? ¿Podría decir cuántos préstamos a dirigentes nacionales ha elaborado el Partido Popular? Vamos a ver que yo no tengo en distinto sitio trabajadores que sean dirigentes, trabajadores que no sean dirigentes. Yo tengo préstamos y anticipos y se da a quien tiene necesidad con unos límites, unas condiciones y unas condiciones de devolución. Bueno, pero no tengo si a dos, tres, cuatro, veinte, no tengo ni idea. No me he molestado en este momento en saber a cuántos anticipos damos. Préstamos. Préstamos, me refería más que anticipos. ¿Préstamos de qué? Préstamos. Era una práctica relativamente habitual en la etapa anterior a la que usted estaba hacer préstamos a dirigentes del Partido Popular con recursos de la caja B. Como usted no puede dar cuenta de esos préstamos, le pregunto si esa práctica de dar préstamos con dinero de la caja B a dirigentes del Partido Popular se mantuvo después durante el tiempo que usted era gerente con dinero de la caja A, puesto que usted no lo conoce. Por supuesto que damos préstamos y anticipos. La verdad es que no damos mucho porque nos piden poquísimos, pero sí damos préstamos y anticipos, que se nos devuelven con toda normalidad. Ahora quería preguntarle sobre la cuestión de la destrucción de los ordenadores del señor Bárcenas. ¿Usted recibió un burofax del señor Bárcenas solicitándole la devolución de los ordenadores? O sea, yo sobre… ya se lo vuelvo a repetir. Ustedes tienen todo el derecho del mundo de preguntármelo todas las veces que quieran. Por respeto a la justicia y por mi derecho de defensa, no voy a hablar nada que tenga relación con el procedimiento este, que es un procedimiento judicial abierto y en el que yo formo parte. Lo único que le voy a decir es que no son los ordenadores del señor Bárcenas, son los ordenadores que utilizaba Bárcenas. Le repito la pregunta porque es muy concreta. ¿Usted recibió un burofax? Que no le voy a contestar sobre ninguna cuestión que tenga que ver con un procedimiento del que formo parte y sigue abierto. Usted fue con la señora Milagro Puentes, la jefa de personal del Partido Popular. ¿Usted fue a una notaría para que la señora Milagro Puentes declarase que no había visto ningún documento presentado por el señor Bárcenas relativo a su indemnización? No, no he visto nunca con la señora Milagro Puentes a una notaría. Yo me dedico a otra cosa, a acompañar a los trabajadores al notario. ¿Podría explicarnos en qué consistió el finiquito en diferido en forma de simulación que cobró el señor Bárcenas? Sí, sí, se lo explico. Pero porque es que además no entiendo por qué les extraña un asunto que, como decía antes, ha sido visto ya por dos juzgados que nos han dado la razón y que en este momento tiene cuatro sentencias autos o como se llamen, dos de juzgados normales y dos del Tribunal Superior de Justicia, de la Sala de lo Social, dándonos también la razón. Pero además, sobre todo, es que no entiendo por qué les extraña, porque no nos lo hemos inventado esto de la indemnización diferida en el Partido Popular. Sin forma de simulación. Le voy a poner un ejemplo. En la Administración del Estado, para los altos cargos, los ministros y los secretarios de Estado, existe, cuando cesan en el cargo, una pensión indemnizatoria, una indemnización mensual, como la quieran llamar, es decir, una indemnización diferida en dos años para compensarle sus ceses del cargo. Y eso a ustedes, a todo el mundo les parece normal. Es lo mismo, exactamente lo mismo, una indemnización por ces en el cargo diferida en el tiempo. Y por eso, y porque no nos lo hemos inventado, lo hemos ganado ya en dos tribunales e incluso dos veces en el Tribunal Superior de Justicia. No sé por qué les parece tan raro. Le voy a leer una parte de la sentencia, de una de esas sentencias a las que usted está aludiendo, en la que se dice lo siguiente. Al haberse simulado por las partes, el PP y por Bárcenas, una relación laboral, lo que reconoce incluso la parte demandada, es decir, el Partido Popular ha reconocido en sede judicial que ustedes simularon una relación laboral, acuerda a la sala remitir certificación de esta sentencia a la Tesorería General de la Seguridad Social, al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Inspección Provincial de Trabajo, y a la Agencia Tributaria y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la vista del posible fraude cometido. Es decir, efectivamente, el señor Bárcenas no consiguió que ustedes le readmitieran, que era lo que pretendía el señor Bárcenas. Pero eso no quiere decir que en los juzgados y en las asistencias no hubiesen dicho que ustedes cometieron una ilegalidad simulando una situación laboral que no existía. Al revés, una situación laboral que sí existía y que ustedes quisieron convertir en un finiquito. Lo único que sí hicimos distinto es que, bueno, pero en el fondo por cuestión de prudencia, además de retenerle el IRPF en la indemnización mensual que se le daba al señor Bárcenas, se cotizó a la Seguridad Social y eso es por lo que dice que hicimos mal, cotizar a la Seguridad Social. En cualquier caso, la cotización que se hizo no ha repercutido para nada en las posibles pensiones de Bárcenas, es decir, no le ha causado ningún perjuicio y nosotros no hemos pedido la devolución. Es decir, que al final a la tesorería le ha venido bien que pagáramos las cotizaciones. Pero, desde luego, eso es lo que dice la sentencia, únicamente por el tema de las cotizaciones sociales. A todas las administraciones públicas les viene bien que no las estafen. No, por eso le digo que es que no le hemos estafado. Eso es lo que le estoy diciendo. No, lo que le digo es que la sentencia dice que ustedes simularon, que las partes simularon una relación laboral. Y que ustedes, por tanto, cometieron una estafa y que, por tanto, tienen que devolver… No, 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 no dice que hayamos cometido ninguna estafa la sentencia, ¿eh? Ustedes dicen que ustedes procedieron de manera incorrecta y que, sobre todo, que ustedes mantuvieron una relación que no era la correcta y falsearon una relación que no era la que ustedes declararon. Por tanto, creo que no le conviene echar mano de las sentencias, porque las sentencias me temo que no dicen lo que usted está planteando. Sí, sí me conviene, porque hay cuatro sentencias que, ante la demanda de despido de Bárcenas, no le hicieron caso. Por eso le digo. Entonces, está más que visto. Sí, bueno, porque el señor Bárcenas pedía ser readmitido. El señor Bárcenas cobró, entre el año 2010 y el año 2013, 719.000 euros del Partido Popular. ¿Cómo efectuaron esos pagos? Entre el año 2010 y el año 2013, el señor Bárcenas cobró, en esa relación laboral que mantenían, 719.000 euros. ¿Podría explicar cómo se le pagó al señor Bárcenas durante todo ese tiempo esas cantidades? Mensualmente. Mensualmente. Con cotización a la Seguridad Social y con retenciones de IRPF. Eso es. Vale, pues yo creo que con esto queda bastante claro. Igual que cuando reciben los ministros una pensión, que lo hacen mensual y con retención de IRPF. Claro, pero el señor Bárcenas no era ministro. El señor Bárcenas era el tesorero del Partido Popular. Ya, pero oiga, si para la Administración Pública vale la indemnización diferida, ¿por qué no va a valer para lo privado, digo yo? ¿Para el tesorero del Partido Popular? No, para el Partido Popular no, para cualquier empresa. No, para cualquier empresa. Ya le digo yo que en las empresas en general estas cosas no pasan, ¿no? Porque normalmente en las empresas nadie puede soportar estos costes. Sí. Bien, yo quería… Debo ir finalizando. Sí, sí, voy a ir finalizando. Esta es una pregunta preventiva porque, claro, hemos visto a sus predecesores comparecer esta mañana aquí. ¿Nos podría explicar aquí a esta comisión quién es su abogado en las causas en las que está imputada? ¿Quién defiende? ¿Quién la defiende usted? No creo que sea objeto de esta comisión. Si le estoy diciendo que no le voy a hablar de un procedimiento que tengo abierto, indudablemente no le voy a decir quién es mi abogado. Se llama Construcción al trabajo de la comisión. No, se llama que no le voy a contestar algo que no tiene relación ninguna con el objeto de esta comisión. Verá, verá. Es costumbre. Parece que en el Partido Popular durante muchos años se ha utilizado la caja B para pagar a los abogados de los miembros del Partido Popular que se metían en problemas, incluidos los propios tesoreros. Si no le gusta, pues ¿qué vamos a hacer? Incluidos los propios tesoreros. Eso es inevitable. Y estos han sido… Y allá hay autos judiciales que dan, como acreditado judicialmente, que estos pagos se han realizado así. No solamente eso, sino que de manera recurrente el señor Federico Trillo ha aparecido como el gran organizador de los equipos judiciales para defender a la gente del PP que se mete en problemas. Por eso yo le pregunto, ¿quién es su abogado? Y segunda pregunta, que no me lo quiere contestar, ¿quién es el abogado que la defiende usted? ¿Quién paga a su abogado? Ya le digo que no le voy a contestar cuestiones que no estén relacionadas con el objeto de esta comisión. Y, por cierto, no sé dónde ha quedado acreditado que se pagaban abogados judicialmente… Han quedado acreditadas las anotaciones en los papeles de Bárcenas. Y, por tanto, ha quedado acreditado que al señor Federico Trillo la defensa, en el caso del ya 42, se le pagó con dinero de la caja B del Partido Popular. No, eso no ha quedado acreditado por ningún… Le repito la pregunta porque creo que, por su propio amor, es mejor que la responda. ¿Quién paga a su abogado en las causas en las que usted está imputada? Primero, no estoy imputada más que en una causa. Es que me parece que estoy en todas las causas por ahí. No, estoy imputada en una causa. Y no voy a contestar, por mi defensa y por derecho a mi defensa, a nada que tenga relación con la causa que está en este momento abierta y de la que yo formo parte. Tiene que finalizarse. Es que seguimos exactamente en el mismo punto en el que dejó las cosas Sanchís, en el que dejó las cosas Naseiro, en el que dejó las cosas La Puerta, en el que dejó las cosas el señor Bárcenas. Si usted no dice aquí ahora mismo que es usted la que está pagándose de su bolsillo sus abogados, es que estamos exactamente en el mismo punto. Le invito a que considere responder esta pregunta. Por mucho que me intente provocar, no voy a salir de la respuesta que le he dado. No voy a contestarle nada que tenga relación con un procedimiento judicial que está abierto y del que forma parte y que además no tiene relación con el objeto de esta comisión. Se entiende perfectamente, señora Navarro. Se le ha entendido perfectamente lo que está diciendo. Gracias, señora Vezcanza.